Entonces, en ese sentido, el huayespaz, como ustedes ven, está abandonado como un elefante blanco que los autoridades, más que todo, corresponde a la infraestructura de la Municipal Provincial de Salomón, al ingeniero Melquiades Mamane. Este señor debe estar constante, permanente, para sacar de una vez esta obra. No dejar que esté a paso tortuga. Este señor está llamado, pero no le importa, señores. ¿Qué falta? ¿Por qué ya, mira, finalizando el año continúa ahí abandonada esa obra? Según tenemos entendido que en el peritaje había anomalías bastante, bastante, bastante. Como ustedes digo así, como ustedes saben, todo el pueblo no somos ciegos. Vemos que la estructura, el acabado, falta, pues, ¿no? Pareciera que en el campo un puente, cualquier puente, pareciera. Pero, en sí, si un espíritu técnico debe acabar, debe trabajarse y concluirse ahora tan importante para la ciudad de Juliaca, como tal, dicen el espíritu técnico. Pero, se le va a pasar.